Otra pregunta con respecto a la, digamos, a la falta de erección, digamos, en los hombres. Porque estamos hablando que existen mucha infidelidad, existen muchas enfermedades, contagios. ¿Qué pasa con los hombres? Que les cuesta tener una buena erección cuando, sumándolo a eso, tienen que ocupar preservativos, que también producen, de repente, mucha menor sensibilidad, falta de concentración, que es lo que necesitamos. Es que le estamos haciendo mala propaganda a los preservativos. Sí, hay preservativos, que ahí yo creo que hay un tema de gobierno importante, porque los preservativos que se reparten gratis en los consultorios, generalmente no son de muy buena calidad. Entonces los cabros dicen, oye, para esta cuestión prefiero no usar preservativos. También les hacen muchas preguntas, que tiene una lógica, es por un tema de seguimiento, de también dejarlos enganchados para que vuelvan a ir, pero a los cabros les complica. No, porque uno va y te empiezan a preguntar y... Ya, pero al margen de las que uno queda en las farmacias a comprarse. Y ahora hay unos preservativos de excelente calidad, que es prácticamente como no tener nada. Ya, perdón. Perdón, me fui... ¿En bola? Sí. ¿Cómo se logra que una persona que no tiene una buena erección, un hombre, use preservativo, se pueda cuidar también? Porque en la dinámica de sacarlo, de ponerlo, quizá existe un problema... De concentración. Claro, de concentración que provoque que finalmente, efectivamente, no se erecte el pene. A ver, es que ahí yo creo que el tema que hay que tratar es la ansiedad, o qué es lo que le está generando no lograr o mantener una erección. Independiente del preservativo, no. Obviamente el preservativo es un estímulo que distrae, que no es un estímulo muy... Amigable. Claro, muy amigable. Ya. Entonces, también entender que es normal que pueda bajar un poco la erección, porque hay hombres que, claro, con tanta ansiedad y ven que el preservativo está como constante... Esa es un poco la mente del hombre que tiene dificultad eréctil cuando es de origen psicógeno, cuando hay ansiedad. Está como todo el rato chequeándose y se toca el pene, como, está bien, está bien, ya estoy erecto, estoy al 100%, entonces saca el preservativo y chuta, está bajando y ahí empieza... Ah, claro. Bueno, hay que manejar la ansiedad entonces allí. Y hay, a la base de manejar la ansiedad. Y hay maneras de poner el preservativo que pueden ser muy estimulantes. Y cuando usted habla del preservativo, uno de repente escucha que hablan de una solución acuosa y otra como... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la diferencia y por qué dicen que no se debe usar una u otra? ¿En los lubricantes del preservativo? Sí, pero que trae el preservativo. Ya, generalmente los lubricantes tienen que ser a base de agua. ¿Y por qué no el otro? O sea, hay una reacción... Porque generalmente tienen, claro, pueden generar reacciones alérgicas y hay algunos lubricantes que, no es que rompan el preservativo, pero les pueden hacer como un pequeño... Fisurita. Fisurita. O sea, tienen que pedir el preservativo con solución acuosa, ¿no? ¿Eso? Sí. Ya, perfecto. Hablando de preservativo... Y preservativo también hay, porque hay personas que son alérgicas al látex, hay un preservativo de Lifestyles que es de poliuretano. ¿Cómo se llama? Lifestyles. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?